La verdad ya no me importa lo que puedan decir Porque la Biblia es el refugio del que no sabe vivir Hablan, me juzgan y dicen que soy así Pero ellos son los nazis fascistas que hablan de mí Una cosa es esperar, algo que nunca llega Y otra cosa es trabajar para ganar lo que uno espera Y es verdad, yo me la gané, trabajé Y pagué cada segundo que rabié Y se hincapié en lo que no se ve Porque el barrio te enseña lo que no sale Y si no sabes, mejor que no me hable Porque no me conoces y no es sentable lo que haces Y si no sabes, mejor que no me hable Porque no me conoces y no es sentable lo que haces ¿Qué mierda te hizo creer? A vos que eras Dios, si solo sos uno más que tiene un fucking block Chiste como voy, vola, no soplo gris mientras te volaseo Como quiero, soy así, yo no necesito hacerme el recio Darme la del barrio, todo el mundo sabe eso, necio Sabe quién soy, dejo todo lo que creo Y rapeo rápido y si quiero feo, te noqueo Big, deja la velocidad en un combo Tu forma vieja de rapear no te transforma en monstruo Don't, 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 don't De forma directa, igual que esta letra Entra y te rompe la jera Ya nadie te respeta Y esto no sabes, besos uno más Entre tantos desestrellos reyes Y esto no sabes, besos uno más Y esto no sabes, besos uno más